¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta edición está dedicada a los valores gramaticales de SE. Es la segunda edición de una serie que se puede encontrar en mi sitio web. La primera edición está en abierto, disponible para todo el público en YouTube, en mi canal. En primer lugar se tratan las características generales y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno se dirija y practique mínimamente este tipo de construcciones. ¡Comenzamos! SE se convierte en pronombre personal reflexivo, como el resto de pronombres átonos, me, te, nos y os, cuando la persona o cosa que complementa al verbo es la misma que hace de sujeto de la oración. Las funciones que puede realizar en estos casos son la de complemento directo y la de complemento indirecto. Fijémonos en estos ejemplos. Con función de complemento directo, Alejandra se pinta los labios y lona se depila las cejas. Este pronombre reflexivo, cuando el sujeto es agente y realiza la acción voluntariamente, puede ir acompañado de las expresiones a sí mismo, a sí misma, a sí mismos, a sí mismos, que tienen la misma función sintáctica. Veamos un ejemplo. Alejandra se estima demasiado a sí misma. En este ejemplo, tanto SE como a sí misma realizan la función de complemento directo. SE se convierte en pronombre personal recíproco, como el resto de pronombres átonos, me, te, nos y os, cuando tiene como referente a dos o más personas o animales incluso, que realizan y reciben la acción mutuamente. Como en el SE reflexivo, las funciones que puede realizar son las de complemento directo y las de complemento indirecto. Con función de complemento directo, veamos unos ejemplos. Alejandra y Luis se adoran. Pedro y Pablo se abrazaron. Con función de complemento indirecto, Celia y María se dirigen insultos constantemente. Adela y Alberto se dieron un beso. Cuando SE es recíproco, puede ir acompañado de expresiones como mutuamente, recíprocamente, entre sí o el uno al otro. ¿Cuál es el truco para estar seguros de si SE es complemento directo o complemento indirecto? Hay dos trucos o dos métodos. El primero de ellos consiste en comprobar si hay otro sintagma que pueda ser complemento directo en la oración. Si hay otro sintagma que sea complemento directo, entonces SE será indirecto, complemento indirecto. Si no hay otro sintagma que sea complemento directo en la oración, entonces SE es complemento directo. Otra forma de comprobar la función de SE es sustituirlo por los pronombres de complemento directo, lo, la, los o las. Si la sustitución es posible y la oración tiene sentido, es gramatical, entonces SE es complemento directo. Si la sustitución no es posible y la oración no tiene sentido, no es gramatical, entonces SE no es complemento directo, sino indirecto, CI. Veamos dos ejemplos. Alejandra y Luis se adoran. El SE en este caso es sustituible por lo, la, los o las. Alejandra y Luis lo adoran. Alejandra y Luis la adoran, etc. Pedro y Pablo se abrazaron. Pedro y Pablo las abrazaron. El SE en este caso también es sustituible por lo, la, los o las. Pedro y Pablo los abrazaron, etc. Y otra forma de comprobar la función de SE es sustituirlo por los pronombres le o les. Si esa sustitución es posible, si la oración resulta gramatical, entonces SE claramente realiza la función de complemento indirecto, CI. Si no admite la sustitución, entonces no es complemento indirecto. Fijémonos en estos ejemplos. Adela y Alberto se dieron un beso. Este SE puede sustituirse por LE o les perfectamente. Adela y Alberto le dieron un beso a su hermano. Por ejemplo, Adela y Alberto les dieron un beso a sus hermanas. Con lo cual este SE es complemento indirecto, CI. Y en este otro ejemplo vemos que el SE se puede sustituir por LO. Alejandra y Luis se adoran. Alejandra y Luis la adoran a su madre, por ejemplo. Alejandra y Luis las adoran a sus tías, por ejemplo. O bien, Alejandra y Luis lo adoran a él. Alejandra y Luis los adoran a sus primos, por ejemplo. Al hacer esta prueba de sustitución del SE, las oraciones ya son otras, pero lo importante es darse cuenta de que al sustituir el SE por LE o les o por LO, LA, LOS o LAS, conseguimos oraciones perfectamente gramaticales. No obstante, el inconveniente de estas sustituciones es que tanto los hablantes leístas como los laístas pueden equivocarse. Pero no hay otras alternativas. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos. Bloque de ejercicios básicos. Indica si el SE es complemento directo o complemento indirecto, si es recíproco o reflexivo. Alejandra se considera muy lista. Francisco se muerde las uñas frecuentemente. Alberto y David se preparan un aperitivo todos los días a las 12. David y Alejandra se mandan whatsapps a cada momento. Todos se saludaron al empezar la reunión. Se dieron un abrazo de reconciliación. Y vayamos ahora a las soluciones. Alejandra se considera muy lista. En esta oración, SE es complemento directo porque no hay otro sintagma en la oración que pueda ser complemento directo. Y también porque este SE puede sustituirse por un pronombre de complemento directo. O bien, no admite la sustitución ni por LE ni por LES. Alejandra la considera muy lista. Además, es un SE reflexivo porque admite como refuerzo la expresión a sí misma. Francisco se muerde las uñas frecuentemente. En esta oración, SE es complemento indirecto CI. Porque hay otro sintagma en la oración que es el complemento directo, las uñas. Y también porque no admite la sustitución por ninguno de los pronombres de complemento directo. Puesto que sería incorrecto decir, Francisco la muerde las uñas constantemente. Sería un caso de LAISMO, la muerde las uñas. En cambio, SE admite la sustitución por LE o LES. Francisco le muerde las uñas o Francisco les muerde las uñas frecuentemente. Además, es un SE reflexivo porque admite como refuerzo la expresión a sí mismo. Alberto y David se preparan un aperitivo todos los días a las 12. En este caso, SE cumple la función de complemento indirecto CI. Porque el complemento directo es un aperitivo. Y además, no admite la sustitución por ningún pronombre de complemento directo. Es decir, no sería correcto decir, Alberto y David lo preparan un aperitivo todos los días a las 12. O Alberto y David la preparan un aperitivo todos los días a las 12. O Alberto y David los preparan un aperitivo todos los días a las 12, etc. En cambio, SE sí admite la sustitución por LE o LES. Alberto y David le preparan un aperitivo todos los días a las 12. O Alberto y David les preparan un aperitivo todos los días a las 12. En este caso, lo lógico es pensar que la acción es reflexiva, es decir, cada uno de ellos se prepara a sí mismo un aperitivo, aunque también sería posible que uno le prepare el aperitivo al otro y viceversa. Pero pensemos en lo más lógico. Se, por tanto, es complemento indirecto, además de que admite la sustitución por le o les. Alberto y David le preparan un aperitivo todos los días a las 12. Se, Alberto y David, les preparan un aperitivo todos los días a las 12. David y Alejandra se mandan WhatsApps a cada momento. En este enunciado, se es recíproco y es complemento indirecto, C-I. Es recíproco porque la acción parte de David y llega a Alejandra y viceversa. Y es complemento indirecto porque el complemento directo es WhatsApps. Además, admite la sustitución por le o les y no admite la sustitución por ningún pronombre de complemento directo. David y Alejandra le mandan WhatsApps a cada momento. Esto es lo correcto. O David y Alejandra les mandan WhatsApps a cada momento. Pero es incorrecto decir David y Alejandra la mandan o lo mandan o las mandan o los mandan WhatsApps a cada momento. Todos se saludaron al empezar la reunión. En este caso, se es recíproco. El verbo admite el refuerzo entre sí o recíprocamente, etc. Se realiza la función de complemento directo porque no hay otro sintagma que pueda ser complemento directo. Y además porque se puede ser sustituido por lo, la, los o las. Todos lo saludaron al empezar la reunión. Todos la saludaron al empezar la reunión. Todos los saludaron al empezar la reunión. Todos las saludaron al empezar la reunión. Y la oración, todos le o les saludaron al empezar la reunión, sería un caso de leísmo. Muy extendido, eso sí. Y no obstante, admitido por la Real Academia. Pero leísmo en definitiva. Se dieron un abrazo de reconciliación. Y finalmente el sé que tenemos en esta oración es recíproco también. La acción parte de una persona va hacia la otra y viceversa. Admite la expresión entre sí y la sustitución por le o les. Le dieron un abrazo de reconciliación. Les dieron un abrazo de reconciliación. Por tanto, su función es la de complemento indirecto, puesto que el complemento directo es un abrazo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de lengua y literatura. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!